El día de hoy se realizó un consejo de seguridad aquí en el departamento de Sucre, en el municipio de Coveñas, con el liderazgo del presidente Iván Duque, con el ministro del interior, todos los miembros de la cúpula militar policial y el señor gobernador del departamento de Sucre, además de los alcaldes de la región. Varias son las conclusiones que se tomaron con el fin de desarrollar un plan de acción especial para combatir algunas acciones de crimen y violencia que se han presentado en el departamento y reforzar las medidas de seguridad que tiene nuestra Policía Nacional, nuestra Infantería de Marina y apoyar el desarrollo de todo el ejercicio de reactivación y obras que se están desarrollando por parte del plan de inversión en el Golfo de Morrosquillo por parte del Gobierno Nacional. Con el fin de avanzar en esas decisiones de seguridad, se tomaron varios caminos de acción. El primero, un plan de intervención especial en San Onofre y el Golfo de Morrosquillo, con el fin de combatir aquellas estructuras criminales que están generando extorsión y han buscado presionar a los ciudadanos, a los comerciantes, a los contratistas en esta región y lo mismo especialmente esa subestructura del clan del Golfo que ha venido retomando algunas acciones después de la operación tan importante que desarrolló nuestra fuerza pública en contra y con la captura de alias Otoniel. Por lo tanto, este esfuerzo especial va a llevar a la disposición de hacer un plan especial de intervención que incluye control territorial efectivo con presencia de nuestra fuerza pública para atacar el narcotráfico y el fenómeno de extorsión, una acción concreta para controlar aquella estructura criminal que está incrementando especialmente las acciones en contra de los ciudadanos y un plan para identificar esos criminales, especialmente a alias El Paisa, sobre el cual se ha determinado ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquellas personas que suministren información que permitan su ubicación y captura como principal cabecilla de la subestructura del reducto del clan del Golfo José Gaitán. También se ha determinado por parte de nuestro Ejército Nacional que la séptima división del Ejército Nacional amplía su jurisdicción con la fuerza de Tarea Aquiles para incluir el municipio de Guaranda y con la Armada Nacional se apoyarán algunas unidades fluviales con el fin de garantizar control territorial en esa zona del país. Finalmente, se ha tomado la decisión de que un grupo especial del GAULA de policía venga a nivel nacional para desarrollar acciones focalizadas con el fin de ampliar la campaña Yo denuncio, Yo no pago, hacer una reunión con contratistas y autoridades, especialmente en esta región, con el fin de focalizar esfuerzos para capturar y judicializar a todos aquellos que están buscando desarrollar acciones de extorsión. Adicionalmente, se acordó apoyar al municipio de Cincelejo con el fin de cubrir temporalmente el apoyo con policías de tránsito de la región. El INPEC ha tomado también la decisión y se ha acordado un traslado de 20 personas que están en algunos de los centros de traslado por protección o en estaciones de policía con el fin de garantizar, bajar el nivel de hacinamiento y permitir una mejor actuación de nuestra policía y de nuestra fuerza pública en la región. Seguiremos trabajando de forma conjunta, como ha venido siendo papel fundamental de nuestra fuerza pública en esta región, entre nuestra infantería de marina, entre nuestro Ejército Nacional y la Policía para combatir esas amenazas que han surgido especialmente en materia de extorsión y especialmente de narcotráfico en el Golfo de Morresquillo.